¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1. ¿Quién lanzó la bomba atómica sobre Nagasaki? El oficial de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas Charles Sweeney, 1919-2004, piloteó el avión que lanzó la bomba atómica detonada en la ciudad japonesa de Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. El objetivo principal era otro, la ciudad de Kokura, pero las nubes impidieron una ubicación acertada del blanco, y con poco combustible en su avión, Sweeney, que entonces contaba con 25 años, se dirigió al objetivo secundario, Nagasaki, un importante centro industrial de Japón. Al avión le quedaba combustible suficiente solo para una pasada y, en un momento en que las nubes se abrieron tanto como para que el oficial bombardero determinara visualmente el objetivo, se lanzó la bomba. El artefacto nuclear mató de forma instantánea 35 mil personas e hirió a otras 60 mil. Y todo mientras, desde el cielo, aviones de las tropas estadounidenses dejaban caer alrededor de 3 millones de panfletos por el territorio nipón. En todos ellos se advertía que las bombas atómicas serían empleadas de forma repetida por los aliados, a menos que dejaran de combatir. Cinco días después, Japón se rindió incondicionalmente y así se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Número 2. ¿Cómo fue el fin de los Rapa Nui? Tal vez no sepas quiénes fueron los Rapa Nui, pero seguramente habrás visto su arte. Son famosos por haber creado unas enormes esculturas humanas en la Isla de Pascua. Pero a pesar de que su fama es reconocida a nivel mundial, todavía es un enigma qué pasó con ellos. Existen diversas teorías y una de ellas es que, al no ser una civilización tan grande, fueron vencidos en batalla ante la invasión europea, pero no se tienen registros históricos de tales actos. Una segunda teoría sugiere que los isleños agotaron todos los recursos naturales de la isla al punto de dejarla casi infértil, por lo que su mala gestión de recursos y la deforestación del bosque los obligó a abandonarla para buscar otro lugar más próspero. Número 3. La fobia Halloween. Es una tradición que se festeja solo en algunos países, pero que todos, de más jóvenes, quisimos realizar. Sin embargo, para algunas personas, la noche del 31 de octubre de cada año se convierte en un infierno. Esto es una patología que se conoce como samainfobia y puede asociarse a varias fobias, pues en algunos casos está ligada a la espectrofobia, que es el miedo a los fantasmas. Y con la vikafobia, que es como se denomina el temor irracional a las brujas y a la brujería. Se llama samainfobia porque samain es el nombre con el que los celtas, padres de esta tradición, se referían a lo que hoy conocemos como Halloween. Número 4. ¿Cómo nació la Fanta? Esta bebida frutada fue creada en la Alemania nazi de 1941, después que Coca-Cola cortara el suministro al país germano. De entre las varias compañías norteamericanas que jugaron a dos bandas durante la Segunda Guerra Mundial, destaca Coca-Cola, que aún siendo la bebida estadounidense por antonomasia, no renunció a su privilegiada posición en Alemania cuando se desataron las hostilidades entre los dos países. Ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de bloquear todos los envíos locales a Alemania, la sede de Coca-Cola de dicho país tuvo que buscar otra manera de seguir aprovechando las 43 fábricas que tenían en el país. Por lo que, a base de nuevos ingredientes y un sorteo entre los empleados, que definió su nombre, surgió la famosa Fanta, que hace referencia al término fantasía en alemán. Número 5. ¿Existe el Antipapa? El controvertido título de Antipapa no implica necesariamente profesar una doctrina contraria a la fe católica, solo la intención de usurpar al Papa supuesto. Aunque pueda parecer extraño, los Antipapas han existido durante gran parte de la historia del catolicismo. En la actualidad, existen más de una docena de Antipapas no oficiales. Algunos tienen incluso su propia página web. Pero, ¿qué es un Antipapa? Hay tres causas principales que han originado la aparición de Antipapas a lo largo de la historia. Desacuerdo con la doctrina, que el pontífice fuera deportado o encarcelado, o que se produjera una doble elección papal. El Antipapa aparece por alguno de estos motivos con la intención de usurpar las funciones y los poderes que corresponden al Papa elegido legítimamente por la Iglesia Católica Apostólica Romana. El controvertido título de Antipapa no implica necesariamente profesar una doctrina contraria a la fe católica, solo la intención de usurpar al Papa supuesto. Número 6. Las radios negras en la Segunda Guerra Mundial. Se llamó así a las emisoras que, haciendo creer que pertenecían al bando contrario, transmitían propaganda y mentiras para desmoralizar al enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la radio jugó un papel muy importante como medio para mejorar el ánimo de los civiles y los militares. Ya se había intentado en guerras pasadas, pero la tecnología era muy precaria. Pero en la Segunda Guerra Mundial, ante los avances tecnológicos, se crearon programaciones especiales destinadas al enemigo y transmitidas desde las llamadas radios negras, unas emisoras falsas y clandestinas que operaban desde el bando propio, pero camufladas como fuentes del bando contrario. Número 7. Los cables submarinos afectan a los cangrejos. Los cables submarinos favorecen la conectividad global y permiten que toda la información llegue en cuestión de segundos, pero también tienen efectos secundarios, algunos muy peculiares. Por ejemplo, ahora se sabe que los cables submarinos afectan a los cangrejos hipnotizándolos. Los cables submarinos generan un campo electromagnético que llama la atención de estos pequeños animales y hace que no se despeguen de estos. Lamentablemente los afecta tanto que les impide obtener alimentos y buscar a una pareja para seguir reproduciéndose. Número 8. La espada samurai rescatada en Suiza. Una espada samurai valorada en más de medio millón de dólares fue encontrada en Suiza. Apareció durante un registro rutinario de un vehículo después de que fuera importada ilegalmente. Esta particular katana data de 1.353 y está valorada en 650.000 euros ya que pertenecía a un famoso samurai japonés de la época. La oficina de seguridad fronteriza brindó detalles al respecto y anunció que fue encontrada en una inspección de rutina pero que sospechan que se trata de una actividad frecuente entre los adinerados suizos apasionados por artículos de este tipo. Número 9. Un artefacto de oro de 1.400 años. Un hombre que buscaba tesoros en el Reino Unido recorrió diferentes terrenos con un detector de metales y lo que logró encontrar fue sorprendente. Él creía que se trataba de alguna manualidad hecha por algún orfebre, pero resultó ser un artefacto similar a una pirámide de oro de 1.400 años que perteneció a la espada de un alto militar medieval. Lo curioso es que por la zona no se encontraron evidencias de civilizaciones o establecimientos antiguos, por lo que se supone que esta zona habría sido parte de alguna ruta comercial. Número 10. El más grande dinosaurio carnívoro era acuático. Los espinosaurios fueron los carnívoros más grandes que habitaron este planeta, llegando a medir más de 18 metros de altura, superando ampliamente al tiranosaurio Rex. Los primeros fósiles de espinosaurios se encontraron en Egipto en la década de 1910. Tenían cráneos largos y angostos como el de los cocodrilos de hoy, por lo que algunos investigadores argumentaban que habían podido moverse en el agua. Dicha teoría fue casi confirmada ya que posteriores hallazgos dentro de ríos y mares revelaron que su composición ósea les permitió moverse libremente por el agua. Número 11. Crean el primer smartwatch para personas ciegas. Desarrollado por la empresa Dotink y después de casi tres años de investigaciones, salió al mercado coreano el primer smartwatch para no videntes. La pantalla Braille se sincroniza con un smartphone usando Bluetooth. Este reloj muestra la información en una pantalla por medio de cuatro casillas con seis caracteres en Braille. Sus usuarios pueden elegir la rapidez con la que los caracteres se actualizan. Este reloj tendrá la capacidad de leer mensajes de texto, consultar redes sociales, buscar direcciones en Google Maps, entre otras cosas. Número 12. El fósil más completo de huevo de dinosaurio. Son dos fósiles de embrión de dinosaurio con pico de pato. Aparecieron en la finca de Gansú, en el este de China. Uno de ellos es asombroso. Es el fósil más completo de huevo de dinosaurio hasta la fecha. Los fósiles datan de hace 66 a 72 millones de años y ahora se conservan en el Museo de Historia Natural de Piedra, en el sureste de China. El museo ha llamado a los especímenes Jing Baby. Los científicos analizaron el cráneo, vértebras y huesos de las extremidades del embrión, y dedujeron que pertenecía a un dinosaurio con pico de pato. Una clase de grandes dinosaurios herbívoros que vivieron al final de la era de los dinosaurios. Número 13. La hormona que bloquea información. ¿Te has quedado en blanco durante un examen? Existen momentos en que nos olvidamos de cosas justamente en el momento más inoportuno de algo que sabíamos. Normalmente, este vacío mental suele suceder en situaciones muy comprometidas como exámenes, presentaciones en el trabajo o simplemente ante una persona que sabemos que conocemos pero que no podemos ubicar. La responsabilidad de esta situación reside en una hormona llamada corticosterona que se libera en los momentos de tensión, miedo o ansiedad, bloqueando los sistemas de recuperación de información. Esta hormona nos pone en alerta y nos prepara para afrontar un peligro, actuar con rapidez y evitar daños. De hecho, aumenta el suministro de energía e inhibe funciones innecesarias ante una amenaza inminente. Número 14. Una remota isla de Japón que es gobernada por gatos. Los gatos viven y se acurrucan en casas abandonadas y se pasean por todo el pueblo pesquero donde superan en número a los humanos. La proporción es de seis gatos por cada humano que habita la isla. Originalmente, los gatos fueron ingresados a la isla, Oshima, para hacer frente a los ratones que plagaban los barcos de los pescadores. Entonces, solo se invirtieron los papeles y los gatos se multiplicaron. Hay más gatos que habitantes, que en su mayoría son pensionados que no buscaron trabajo tras la Segunda Guerra Mundial. Número 15. Google afirma estar cerca de lograr una inteligencia artificial de nivel humano. La empresa británica propiedad de Google, DidMind, podría estar a punto de lograr una inteligencia artificial a nivel humano. Nando de Freitas, científico investigador de DidMind y profesor de aprendizaje automático de la Universidad de Oxford, ha dicho que dicha máquina tiene la capacidad de comprender o aprender cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda realizar y hacerlo sin entrenamiento. Esta nueva inteligencia artificial ha sido capaz de completar 604 tareas diferentes en una amplia gama de entornos, utilizando una única red neuronal. Un sistema informático con nodos interconectados que funciona como las células nerviosas del cerebro humano, como las neuronas. Tiene capacidad para hacer cosas como chatear, subtitular imágenes, apilar bloques con un brazo robótico real e incluso jugar la consola de videojuegos doméstica Atari de la década de 1980. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima!